Hola, todo pasa, soy Fede Vareillo La idea es hacer una columna musical Y me la juego, la música pasa Pequeños relatos, grandes momentos Canciones afuera, canciones de acá Acá en todo pasa, ¿no? Fede Vareillo con nosotros, bienvenido Buenas tardes, buenas tardes Lindo, lindo, lindo de verlos todos los miércoles Bien, ¿ustedes cómo andan? La gente cree que vos ves recitales todos los fines de semana ¿Qué bandas viste? ¿Qué mil bandas viste en el fin de semana largo? Nada ¿Ví algo en vivo? No, vi al teatro Ah, ¿qué viste? Ay, ¿cómo se llamaba esto? El Camarín de las Musas ¿La de La Mote? No, estoy equivocado No, 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 no Uy, qué malo que soy, perdón No, no, yo no sabría decirte Yo te la busco Sábado 22.30 en el Camarín de las Musas Es una obra muy viola que no recuerdo Pero descubriste buenos discos Descubriste muy buenos discos seguramente Eso también es como No, mucha música no escuchas te dice ahora El chabón está todo el tiempo investigando No, no escuchaste nada por ahí Hay un poco de todo Hay veces que me obsesiono bastante con algo que no forma parte de la agenda quizás Y veces que no estoy tan conectado Es un monstruo se llama ¿Y te pasa que no sabés qué escuchar? Muchas veces Quiero poner música, pero estás tan metido adentro de la música Muchas veces Ya lo escuché, no sé, algo nuevo Me pasa mucho Me pasó ahora relacionado a la columna que vamos a hacer ahora en instantes Que el productor o la cara de la columna tiene una playlist en su perfil de Spotify Que me ayudó mucho a pararme de otro lugar Quizás no traje ninguna de esas canciones para la columna necesariamente Dale, dale, dale Y cuando para antes de entrar ahí Cuando querés escuchar música en tu casa De repente te pasa esta de Ponés un tema y a los 10 segundos decís No era este Me pasa eso Me repasa Sí, eso es tremendo Lo saco a los 10 segundos Es tremendo No, no era para ganar Reggae ahora no O cuando estás con alguien más Y ponés una canción y la otra persona dice Ay, yo quiero poner esta Y ya cuando está poniendo vos ya tenés la próxima en mente Y querés que esa persona suene menos Como una balada porque se me ocurre la próxima Y así esa obsesión Pero sí, me pasa muchas veces de eso de no saber, de estar medio quemado ¿Viste? Como sobreestimulado un poco Y muy por dentro Demasiada data A veces sí, hay que bucear un poco y eso te quema Pero me pasa más a veces de conectarme tan puntualmente con algo O sea, no sé, hemos hecho, no va a ser el caso hoy Pero columnas de una canción, ¿viste? Y vas, y vas un poquito más adentro, más adentro Y de repente pasaste la semana escuchando una canción Sí, demasiado Y salieron 40 esa semana Y vos no estuviste tan ahí metido Pero bueno, de eso se trata un poco Estas columnas que hacemos acá en Todo Pasa ¿Y para dónde vamos? En este caso nos vamos a ir a Uruguay En esta columna Que es el mejor país Que es el mejor país Les quiero mostrar un pedacito de lo que va a ser el final de la columna Que es el corte 01 Amo, amo esta... Todo esto Todo lo que significa esto Sí Que es Campodónico Exacto Cerati Tango Esto es Bajo Fondo La canción se llama El Mareo Podemos mencionar a Gustavo Santaolalla, obviamente Y a Juan Campodónico Vamos a cerrar con un poco Metiendo la cuchara en esa canción Que es un temazo Pero para hablar un poco de un nombre Que es Juan Campodónico Un productor Recuerdo y un poco el disparador de esta columna Fue el año pasado Cuando hicimos columna sobre el disco de Blay De Facu Yalbe Cuando mencionamos una canción que tiene en ese disco Con Lisandro Aristimuño Vos Matías me acuerdo que mencionaste La cuestión de la construcción de un sonido O de un productor que es más acústico Pero tiene cosas más electrónicas Y mencionaste, me acuerdo a Juan Campodónico Relacionado con su trabajo con Drexler Nos vamos a meter ahí en un ratito Pero es un poco la excusa Su nombre para ir conectando diferentes proyectos El primer proyecto que quiero traer es De mediados de los 90 Es la próxima canción que se llama Elemental De una banda uruguaya Que suena así Llamada El Peyote Asesino Juan Capodónico Miembro fundador Varita mágica este chabón Lo que toca Lo direcciona Exactamente Que sonido de una época esto Tremendo Yo me acuerdo de ser principio de la adolescencia Y había un festival Que era de un sello nuevo llamado Surco Ahí estaba Árbol Ahí estaba Bersuit Y estaba entre otros Peyote Asesino Claro, era un subsello de Universal Que era Gustavo Santolache La persona que iba firmando a esas bandas Firma al Peyote Asesino Para el próximo disco Para el segundo disco Este es el primero Que tiene esta canción Se llama Elemental En el segundo disco La vuelven a grabar Pero el Peyote Asesino Es Fernando Santulo Acuérdense este nombre Que después iba a hacer otras cosas Juan Campodónico Después iba a sumarse Matías Rada Etcétera Y es como El proyecto donde hay varios nombres Y aparece Juan Campodónico Incluso En el segundo disco Tiene esta conexión Con Santa Olalla Y lo contaba Traje unos pedacitos De un podcast De un amigo mío También uruguayo Se llama Bruno Podestá El podcast se llama Todo está bien Tiene diferentes entrevistas Con artistas De la escena urbana Y con Juan Campodónico Me acuerdo con Emi Branciari No te va a gustar también Está muy bueno Lo recomiendo Un primer corte De Juan Campodónico Hablando con Bruno Que nos va a conectar Con el próximo momento De la columna Lo primero que pasó Con Bajo Fondo Yo cuando conocí A Gustavo Santolache Era porque él se interesó En el Peyote Asesino Para firmarlo Para su sello Que era Surco Universal En aquel momento Y producirlo él Enseguida tuvimos Muy buen feeling musical De creatividad Cuando años después Nos juntamos Y dijimos Vamos a hacer algo Con electrónica Y música de raíz Fuimos trayéndola Yo recién había conocido Hace un tiempo A Superbiel Y me parecía Que era un crack Pero era un crack Chico Tenía veintipocos años Yo lo conocía Porque era el pianista Que tocaba con el Plátano Macho Una banda de hip hop Y lo habíamos llamado Para colaborar En algunos discos Que estábamos produciendo En aquel momento El disco Frontera De Jorge Drexler Varias cosas Nombre a Luciano Superbiel Que es el pianista Que después está en Bajo Fondo Nombre a una banda Se llama Plátano Macho Para mí venían en combo De hecho en ese festival Y en ese compilado También estaba Plátano Macho El Peyote Asesino Después tocó en un festival Con Cyper Hill También medio Con esa onda Con Bersuit Y todo Y todo Fines Exactamente Lo que pasa con el Peyote Asesino Es que se separan En un buen momento De la banda Y hay como algunos Cortocircuitos internos Y se separan Y lo que pasa con Juan Campónico Es que empieza a producir Varios discos Con otro integrante Que es Carlos Casacuberta Y arman un disco De Drexler Llamado Frontera Que tiene la próxima canción Producido Con una compu Así dicen La edad del cielo Se llama la canción Preciosa Abre el disco Abre el disco De Frontera Pero todo este disco De punta a punta Para mí Diseñó el sonido Drexler Que tiene varios discos antes Pero que a partir De este disco Se convirtió en otra cosa Hay muchos proyectos Pasa también Con Santa Olalla Con estos productores Que cambian El rumbo de una banda Que hay un antes Y un después De Juan Campónico En este caso Con otra banda uruguaya También pasó lo mismo Lo vamos a escuchar En un ratito Y hay Juan Con Carlos Casacuberta Empiezan a producir Discos de Drexler Este define Es del 99 Creo que es Tiene arreglitos Electrónicos Hay uno que se llama El Sur del Sur Uy temazo Unos momentos Increíbles El disco de Frontera El próximo disco Que se llamaba Sea También aparece Juan Campónico Produciendo Y tiene una canción Que la traje como desnuda Como si fuese Lo primero que le pasó Por la cabeza a Drexler Quizás la conocen En la próxima Para contarte Canto Quiero que Sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Muchas veces acá En este espacio En todo pasa La cuestión de mencionar A los productores Tiene que ver A mí me gusta eso Cómo transformar algo Que naturalmente Vos decís Esto es una canción divina Pero bueno Tiene que recorrer Un circuito En este momento Sobre todo De airplay En radio De postularse De lugares De melodías Y recorrido Pero tener como Un estándar de sonido Para que suene En la casa de la gente No sé si esto Podría haber rotado Número uno En una radio Para mí no Aún reconociéndola Con que es lindo Por supuesto La conocimos Por una publicidad De hecho Mucha gente La conocimos Por una publicidad Y sea Y este tema Me haces bien Tenían la cosa De guitarra y voz Pero también Tenían unos sonidos Así de computadora Muy lindos Me hace un pie genial Juan, gracias En el próximo corte Traje eso Como una recreación De lo que le suma Juan Capónico A esta canción preciosa De llamar Me haces bien Esta base Como con un murmullo Es de Prodigy Parece Sí Pero entra de guitarra Y Jess Dreckler Son las dos cosas Total Y al final No lo ves De algún modo Sí Estamos en el año 2001 El disco se llama Sea De Dreckler La voz limpia Y el siguiente disco Se llama Echo También de Jorge Dreckler Juan Capónico Lo iba a producir Buenísimo No traje nada de ese disco Pero tiene todo Se transforma Y cierra Con una canción Que se llama Salva pantallas Y ese nombre Lo ven Dos pibitos de Córdoba En algún momento Deciden bautizar A su proyecto De esa manera Deciden hacer versiones En un canal de Youtube Ese canal de Youtube Explota Estamos hablando De Salva pantallas De Santi Chely Y de Zoe Gotuso Que más para el año 2020 Creo que en pandemia Yo me acuerdo que hice Una nota por Zoom Con ella Cuando sacó Un disco Que se llama Mi primer día triste Y lo produce Y lo produce Y lo produce Campodónico La canción que Primero sonó de ese disco Es la siguiente Llama ganas Hay como una canción clásica Pero moderna Pero moderna a la vez Es como una combinación Está buenísimo Como no sobreproduce Claro Porque puede ser muy tentador Meterle mil cosas Siempre que no Tiene que quedar El arte más difícil La parte más difícil De un director de cine Es sacar lo que sobra Re cortar Recortar es tremendo Muy difícil 100% Nombraba en este podcast Todo está bien Con Bruno Pues está Juan Campodónico Perdón Cómo fue el proceso De trabajar en Mi primer día triste Aquel disco de Zoe Gotuso Corte 08 Fue un trabajo súper lindo El trabajo con Zoe Vino con Diego Mema Que es un cordobés también Tremendos músicos Unos cra Zoe escribe unas canciones Muy lindas Incluso me dijo Muchas cosas como Distintas a lo que piensa La gente de su generación Están todos como En la inmediatez Y ella como que Me buscó a mí Porque le encantaban Los discos de Drexler Los que yo había producido Como el estilo también De esos discos Contemporáneos Pero como clásicos En un sentido Como que suenan Como atemporales Esa palabra que nombró Atemporal Y clásico Clásico Suena Tiene algo que lo hace sonar Me es un clásico Como que no persiguiendo Una tendencia A veces también En otro corte De la nota que no traje Decía eso Que veía O que su búsqueda Con las producciones O con la composición De canciones Que él tiene Discos propios También tiene que ver Con eso Con la atemporalidad O con no perseguir Una tendencia Porque es algo Que está sonando Siempre llegas tarde Cuando perseguís eso Y Zoe contaba En esta mesa hace poco Que tanto para este Como con Cachorro López Dijo Yo quiero hacer discos No quiero hacer una canción Quiero hacer discos enteros Hay algo que Decíamos lo de recortar Pero también otra cosa Que es difícil Es que Gracias a que Fede Nos lo está ordenando De repente te das cuenta Que hay un estilo Muy marcado Eso está bueno Es un sonido de él Sonido de él Que no le Y además no le arruina Las canciones a los otros No, no Les crea una carrera En algunos casos Hay otros productores Yo siempre menciono Timbalando Farrell Williams Que vos escuchás una canción Y es del artista Pero está Farrell Como metido en la foto Muy como Es el sonido Como un condimento pesado Y acá es como más invisible Pero sin embargo Está unido también Por un montón de cosas La mano invisible de Campo Bien Él tiene un disco También precioso En el año 2012 Para ese disco Llamado Campo Tenía pensado Hacer una canción Que vamos a escuchar En un ratito Tiene una canción Con Drexler Que se llama 1987 Después tiene un disco Que también Me encanta Que en el 2017 Que se llama El disco No, perdón La canción se llama Bailar quieto Que me gusta mucho Y después Volvemos para atrás En el tiempo Estábamos en el año 2020 Escuchando a Soy Gotuso Pero nos vamos a 25 años atrás 1999 Produce el primer disco De una banda Que es el siguiente Me da la voz No te va a gustar Les cambió Cambió a esta banda Les abrió un camino Esta canción No era cierto Me vuelve loco La toca mucho más Al final del show Buscando hacer Pasar el tiempo Extraño el tono De su voz Los no te va a gustar Que van a tocar en Vélez Iba a ser este sábado Creo que lo pasaron Ya hicieron varios Vélez Impresionante Lo pasaron al 13 Si me parece Y hay otra banda Antes mencionábamos Cuando mencionábamos A Jorge Drexler Donde Campoónico Entra Y cambia un poco El rumbo Del proyecto En este caso Es una banda Que empieza a tocar En los 80 Y que recién A mediados de los 2000 O del 2005 O del 2004 Llegan a trabajar Con Juan Campoónico Y cambia Hay algo que pasa La banda es El Cuarteto de Nos Roberto Musso En otro podcast Que se llama Creativo Contaba un poquito Eso Cómo era ese momento De la banda Cuando le muestro A los demás Del Cuarteto Las Viste La de Damián Ya no sé qué hacer conmigo Las tenían unas maquetas En mi casa No le den mucha bola Unas que duran Como 10 minutos Que tienen rima Juego de lenguaje Porque son meas Y se las mandé Y al otro día Me dicen Vos Robert Las que están buenas Son las raras Es raro Y por ahí Por final Lo hicimos los tres discos Con Juan Campoónico Que es el productor musical Pero no fue ideado Raro Pensando lo que iba a venir Como saga Después digamos Pero fueron tres discos Que marcaron mucho Al Cuarteto Que soy Escuché esto Del disco raro Una tapa Me acuerdo Espectacular Con una combinación De la cara De todos los integrantes Y estas letras Mega choclo De Roberto Que son lo más La más grande Esto Anticipó La música urbana Esa letra choclo Del Duki Me acuerdo Una vez Que charlamos En el podcast Con Muso Decía Yo no sé Qué canción Es el Cuarteto De nosotros O qué canción Puede resumir Todo lo que es Una banda Así con tantos años Pero si tuviese Que elegir una Elegiría esta Sí Ya no sé Qué hacer conmigo En colchón Y en somier Es lo más Como un tarado Y a su vez Es el mejor de todos Es espectacular Ahora me da dolor Ya estuve al otro lado Del mostrador Y es con una voz Que dice Son razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más No, Cuarteto No te va a gustar Drexler Tremendo Pesote Asesino Pesote Asesino Exactamente Este disco tiene Ya no sé qué hacer conmigo Tiene Lea de Damián Tiene Invierno del 92 Tremenda Tremenda Después Algunos temas De discos De La Vela También trabajó Juan Campodónico En el año 2007 El disco El Impulso Ximena Sariñara También Y después Vamos a poner La primera canción Que no produce O que no está metido Juan Campodónico Pero que sí Lo influenció De alguna manera Que es la siguiente Principios de los 2000 Fines de los 90 De nuevo Esto es Saint Germain Mirá Así nomás Más 90 No se consigue Tremendo Yo me lo compré Este disco Sí Tourist Y escuchábamos Willy Cruyx Saint Germain El primer Palermo Hollywood ¿No? Sí El bar central En Costa Rica Ibas a comer Al Soul Café O te ibas a comer A Freud & Faller Claro, claro O a Collar de Buitres 90 Deep 90 ¿Qué pasa con estos discos Como el de Saint Germain? Bueno Él cuenta Y lo va a contar ahora También en un corte En el podcast Que traje de Bruno La cuestión es Como que Agarrar algo Que estaba en tendencia Y combinarlo Con una música propia Encuentra como En este tipo de discos Un quiebre en lo que era La música electrónica Y lo cuenta bastante detallado Me gustó Y por eso lo traje En el corte que viene Que es el 14 Comienzo de los 2000 Fin de los 90 Hubo como un Momento Donde la electrónica Agarró como para los sabores locales Cosa que no había pasado Con la electrónica El techno El house Era obviamente Música afro Norteamericana El techno de Detroit El house De Chicago Que se expande rápidamente A través de la cultura De los clubes Y todo eso Se expande por el mundo Pero las raíces musicales Son como más ligadas A lo afro norteamericano El funk Al disco Al soul Lo que pasa ahí En ese momento Es que empiezan a haber discos Que utilizan las técnicas De música electrónica Pero ya En lugar de samplear Discos de soul Aparecen discos Como el de Saint Germain Que es de grabaciones De jazz francés Y entonces como que La electrónica Empezás a escuchar Música electrónica Con unos cantos árabes Ese momento De la música electrónica Es como de descubrir La identidad local A mí me pasó Que en aquel momento Entre esa tendencia Que estaba en el mundo Y escuchar también Los discos de Portihead Que era un grupo inglés Que hacía una música Como hip hop Pero muy melancólico Entonces yo decía Pero esto es como si fuera tango Con bases de hip hop Podemos hacer lo mismo Inclusive Gustavo Tenía como una visión Más macro Que era hacer un sello Que se llamaba vibra Que tuviera Que ver con eso O sea Música electrónica Con raíz Y ese es el germen De bajo fondo Y ahí me voy al arranque De la columna Es espectacular Es espectacular Y Juan alguna vez me dijo Es un Damon Alvar Uruguayo Y me quedo siempre Uy que linda esa Es el chabón Que toca gente Muy diferente Muy diferente Y a todas le imprime Su sello Sin que sea invasivo Totalmente 100% Y en el caso De Saint Germain Creo que si no me equivoco Venía con el sello De Blue Note Y me acuerdo que era como Ah es de jazz o es de música electrónica Y ahí un poco también Esto de raíces Con aval de alguien Exactamente La primera canción Del primer disco De bajo fondo Es la siguiente Se llama Montserrat Que también decía él Que es como un poco La foto O sea El resumen De lo que fue el proyecto Después el proyecto Es un proyecto Que nace como proyecto De productores Digamos Minuciosa de productores Haciendo música de raíz Combinado con música electrónica Y después Volviendo también Al principio de la columna Y como recta final De este ratito Estaba Fernando Santulo Que es el cantante E integrante Y fundador Del peyote asesino Que en un momento Con Juan Campodónico Componen una canción También por esta época La canción iba a estar Para el disco Campo Pero al final La terminaron grabando En otro disco Y la canción es la siguiente En el próximo corte Vamos a escuchar Cantada por Santulo Se llama El mareo Después la cantó Y la grabó Otro artista Y lo vamos a escuchar ahora Juan Campodónico Contar un poquito Cómo fue la cocina Del mareo Cómo después termina Grabándola Gustavo Cerati También aparece Y hay algún comentario De Gustavo Santolalla Sobre todo El día de la grabación De voz de Gustavo Muy particular Y después de algunas Versiones en vivo Que vamos a escuchar después En Crimfields No sé si recuerdan Ah, sí Por favor A ver El mareo Lo escribimos Con Fernando Santulo Originalmente Estaba haciendo un tema Para el disco Campo Que yo estaba ya pensando Desde aquel momento Después en la búsqueda De colaboraciones En el disco Mar Dulce Con Gustavo Santolalla Yo le mostré el tema El mareo Le encantó Y empezamos a ver Con quién lo podíamos hacer Finalmente se dio La colaboración Con Cerati Cuando lo invitamos con Bajo Fondo Cantó el tema Le aportó Toda una dimensión Es un registro Bajo El tema Pero le queda así Como una voz De crooner Ya no me da pena Dejarte un avión Y la grabación Bueno, fue increíble Dos tomas Lo clavó Lo tenía muy bien armado Ya, ¿cómo le iba a hacer? Después hicimos varios shows Tuvimos oportunidad De tocar en el 2008 En Los Gardel Tocamos una vez En Crimfields Que estaba él Eso fue también Muy lindo Fue una actuación De Bajo Fondo En el Crimfield Donde él vino como invitado E hicimos el mareo Así son las cosas Amargas, borrosas Son fotos veladas De un tiempo Mejor Dejo los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Esa época de Crimfields Que tocaba acá Tu feco macho Impresionante Los looks Zúcar XP Zúcar XP Grube Armada Y bandas Prodigy Audio Bullies Claro Las bandas mezcladas Con los DJs Muy bueno Exactamente Gran época Gran época Y Gustavo haciendo Una versión tremenda Del mareo Que es la canción Que vamos a escuchar Para cerrar esta columna Que trató De alguna manera De meterse En algunos momentos De la carrera De Juan Campodónico Obviamente apoyado Por un montón de gente De artistas Y de productores también Pero me gustaba Traer un nombre Y ver que hizo Es algo que me digaste Hermoso recorrido Hermoso Hermoso recorrido Por un crack absoluto Creo que La gente sigue sin Sin tenerlo tan claro Sí Mientras vos te emocionaste Puedo decir una cosa Siento que lo voy a extrañar A Fede Me gustaría que venga antes Del miércoles que viene No sé si puede venir El viernes Podría estar bueno Próxima semana Tenemos playlist seguramente Sí La semana que viene La playlist infinita De Fede Vareiro Un montón de gente Ya colaboró Hay un montón Clavando canciones Pero Chini ya compartió El link A la playlist Para que sumen canciones Porque Fede va a traer Algunas de esas A esta columna Y el viernes Clemen ¿Querés que venga? A mí me gustaría Porque no sé Siento que Invitamos Invitamos A un artista Y el artista Quiere que estés Así que No le vas a decir Que no Te digo quién es Por favor Wos Viene el viernes Así que vamos a hacer Una charla Solo si ven vos No creo Si no venís No la hacemos Voy a estarme Siento Muchas gracias a ustedes Te pedimos sumarte A la charla Para una nota Que tenemos muchas ganas Me vuelvo loco Vos me estás diciendo Que Wos viene a todo pasa Sí, viene Wos a todo pasa El viernes A charlar con nosotros Con disco nuevo Exacto Con disco que escuché Ese te sigo volviendo Al principio de la una Ese si lo escuché Lo escuché Lo sigo escuchando He sigo descubriendo Un montón de cosas Así que me encanta Un ratito acá En todo pasa Wos Me vuelvo loco El viernes estaremos Entrevistando a Wos Junto con Clemen Y Fede Vareiro Espectacular Espectacular Acá estaremos Gracias Fede Nos vemos el viernes El mareo Bajo fondo Lo vas a poner Por favor Para este día Abrí 40 veces Con este tema Y con 1987 Del disco Campo La versión que canta Drexler El disco lo escuché mucho Porque lo admiro mucho A Campo Que hicimos unas cuantas notas Por todo esto Que acabas de resumir Buenas tardes Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan Se marchan Con voz Se apaga el deseo Y ya no me entrevero Y ahora eres yo Que se me va mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a Caminar Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a Caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas, borrosas Son fotos veladas De un tiempo Mejor Con los ojos No te veo Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a Caminar No te veo Con los ojos El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Urbana Play Fan y Corona te invitan a vivir un Sunset único. Corona Sunset Sessions. Seis de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable, junto a Corona, la mejor música y un increíble line-up. Jan Blomqvist. Sebastián Lecher. Arodes. Escuchá y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable, junto a Corona y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3 Radio Oficial. Corona. Follow the Sunset. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas. Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet Sentí tu Casa. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. ¿Sabías que Pax Assistance es la asistencia al viajero con atención 24 horas por WhatsApp en 190 países? Encontrala en PaxAssistance.com Viaja en paz, viaja con Pax. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y entérate de todas las novedades. Air Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario. El jueves 11 de abril en el Teatro Grand Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Produce Fogia. Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Hierro. La parrilla moderna especializada en carnes maduradas con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro. Boulevard del Mirador 220, Nordelta. Y Costa Rica 5602 Palermo. Los viernes, Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax. Con música en vivo en el atardecer de vuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Enciendo el parlante, se enciende alta previa. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, Viajá como un campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos, junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances o más. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción, viaja como un campeón. Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Duh. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Emilce es noticia. Ministerio de Salud rechaza la estrategia. Y hay un lindo tema para que me cuentes y nos cuentes. Respecto del rol que está tomando el gobierno. ¿Qué debiera hacer? ¿Qué no hace? Porque la verdad que es angustiante ver que no hay repelente. No hay. Y a la par viene la noticia de che, la picó una mina de 33, la mujer con golfita se murió como... No es chiste el tema, viste. Y pareciera que no se lo aborda seriamente desde el gobierno. No se lo aborda seriamente porque hay un comunicado oficial que emitió ayer el Ministerio de Salud que dice que la vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según rango etario y regiones endémicas. Esta es la comunicación oficial. Voy a ir con información que es de ANMAT y también apoyada por la Fundación Huésped. Y es que la vacuna contra el dengue es segura y eficaz porque lo evaluó y lo aprobó en abril del año pasado la ANMAT y demostró en el programa de ensayos clínicos que la eficacia es para prevenir hospitalizaciones por dengue. Fue del 80,3% y para dengue severo logró una eficacia del 91,7%. Y es cara, ¿no? Vale 70 lucas, una cosa así. En cinco meses se fue de unos 37.500 pesos la dosis, son dos, a 71.000 pesos la dosis. Eso es lo que estamos ahora pagando quienes puedan dársela. Dicho esto, como toda vacuna se sigue haciendo estudios siempre, la de COVID se sigue haciendo estudios para ver cómo interactúa con otras cosas y demás. Pero una vez que una vacuna llega a un mercado, a una farmacia, su eficacia y su seguridad está aprobada. En el texto dice el Ministerio de Salud, no tiene sentido vacunar ahora porque recién en tres meses tendrán inmunidad. El dengue va a ser anual, es algo que llegó para quedarse. Vienen los fríos y cambia un poco, pero el tema de recomendar, de tratar de hacer que haya repelente, eso podrá ir a la mano que podrían haber. No hay campaña. No olvides que este signo político fue alumbrado, parió, nació, al calor del no nos queremos vacunar, no nos queremos acerrar. Antivacunas, sí. Para mí ese factor está. Para mí que el antivacunismo juega fuerte en estas decisiones. Ahora lo de para qué vacunar si en tres meses se va, no lo puedo entender teniendo en cuenta que además, por lo que tengo entendido, si te agarra dengue dos veces la vas a pasar mucho peor. Sí, 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 el segundo es. Ya con el primero es terrible, el segundo. Riesgo de muerte. Claro, puede ser legal. Depende, hay cuatro serotipos, pero sí, eso es así. Y no guarda relación este pasaje del comunicado porque dice que no tiene sentido vacunar porque recién en tres meses vas a tener inmunidad. Bueno, quien se vacune y tenga dengue en tres meses no va a necesitar una hospitalización, tiene el 91% de eficacia en no cruzar un dengue severo. Esta es la parte donde el discurso de la no intervención del Estado, que el Estado no se meta en mi vida, que no me diga lo que tengo que hacer, que no designe mis minutos, choca de frente con una necesidad, porque digo, hay cantidad de gente infectada, picada, muerte. Una necesidad y una billetera, porque ¿quién se puede dar una vacuna de 71 mil pesos hoy? Bueno, esta cosa de no me gusta la vacuna y no me gusta el Estado, lo que genera es este combo que estás medio en una de las tofas, medio walking dead, porque es la gente desesperándose por conseguir un repelente. Y también la cosa del mercado, el mercado te salva, se regula solo. Te mata el mercado. El mercado es esto, es el que lo tiene, lo vende tres veces más caro, las empresas guardan. Algo que necesitan todo, es el transporte que vale diez veces más cuando sube, o sea, ese es el mercado. Es inentendible. Hay que jugar para jugar. El problema también tiene que ver con, para mí es muy grave el comunicado oficial, porque... No menciona nada. No menciona y abiertamente miente con algunos datos. Por ejemplo, habla de otra vacuna que no tuvo resultados esperados y esa vacuna de la que habla salió del mercado porque solo se podía aplicar en población que había tenido infección previa. Que era algo difícil de determinar algunos porque recordamos que muchos de nosotros quizás tuvimos dengue, una primera infección, no lo supimos porque el 70% lo cursa asintomático o con un dolor de cabeza, penitas. Lo que te enterás es en el segundo, si de repente tenés un cuadro grave, es que ya habías tenido. No hay reactivos para saber cuando tenés dengue si es el segundo, el primero. No, 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 esa es otra cosa que está pasando. Tengo un caso muy cercano que como no hay reactivos, se da por hecho que puede ser dengue, no hay material con el cual determinado. Conocí varios casos, el fin de semana incluso, de gente que le dijeron, tenés dengue, andáte a tu casa. Sin reactivo, mirá, 99% por tus síntomas son de dengue, pero no tengo reactivo. Tengo un amigo que le dijeron eso y era una neumonía. Ah, bueno. Peligroso. Y las guardias, y aparte las guardias cómo están, porque si vos vas a una guardia, te vas a clavar 14 horas para que te atiendan y te despejen rápido porque no pueden más. Peligroso y otro pasaje del comunicado, dice que la OMS no la recomienda, la OMS la recomienda, dice que sugiere y recomienda vacunar sobre todo de manera focalizada y en algunos lugares. Bueno, acá tiene un punto que es el gobierno nacional dice esto y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAI, dice que hay que usar la vacuna de manera focalizada en algunos territorios y segmentados por edad. Y algunas provincias ya empezaron a vacunar por decisión propia porque no están de acuerdo con el gobierno nacional porque lo que están viendo es que le cae la gente en sus guardias. Cuidá tu gente. Exactamente. ¿No te vas a acordar un poco a... Cuidá cuántos habitantes tiene tu provincia, cuídalos. ¿No te vas a acordar un poco a Bolsonaro peleándose con el intendente de San Pablo diciendo no, haga lo que quiere. El intendente diciendo vamos a vacunar. Vamos a vacunar porque en definitiva después la gestión de pandemia de Brasil es de las peores que hubo. Terrible. Y hay una parte donde ojalá la economía se arregle, el cambio sea para mejor, venga algunos indicadores que nos hagan pensar, pero hay una falta de humanidad que me genera un hastido. Para mí es demasiado. Me resulta muy difícil convivir con esa falta de humanidad, que esté de moda la crueldad, que esté de moda la humillación, que temeo. Como hay un punto donde termina el meme y el chiste y decís, viste, nos abrazamos en el mundial, somos hermanos, cuidémonos un poquito entre nosotros. Yo estoy un poco azorado con la cuestión de la fe siga. Yo te entiendo que la fe siga, si vos querías un cambio, tengas fe en que, bueno, no sé, las medidas. Ojalá, ojalá. Económicamente. Yo puedo entender que una persona todavía siga con esa fe o que sienta que en algún momento va a cambiar. Pero esto, darle la derecha al manejo que están haciendo de la epidemia de dengue, que es la más grande de nuestra historia, yo no lo puedo entender. Es peligroso y es grave. Ayer, una cosa es cuando uno dice, bueno, hay silencio desde el gobierno. Bueno, cuando hablaron, realmente fue para peor en este sentido de que quedan las claras que sugieren que no van a vacunar. Eso, estás a la buena de Dios, si podés pagar el off, si podés. Pero no hay off. No hay repelente. Lutó decía, ¿por qué no abren la importación para un montón de cosas? Para esto no, no valió. Vos compartiste un retweet del presidente que dice que esto es como la pandemia, que los medios exageran porque le sirve. Que los medios están queriendo meter miedo y que lo hacen porque les da rating meter miedo y demás. La verdad es un poco desesperante. Lo que tenemos para decir, y que no hay una comunicación oficial de, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que descacharrar. ¿Qué es descacharrar? El bebedero de tu perro, el bebedero de tu gato, cada tanto levantarlo. El platito de la maceta. Cepillarlo, tirar agua hirviendo en las rejillas. Los chicos que van al colegio tienen que ir con largo, ropa holgada, larga. Si es ceñida al cuerpo, el mosquito te puede picar y pasa. ¿Una campaña de eso? Algo. No hay una campaña de eso. No hay nada de eso, por eso estamos entre nosotros. Vamos a aprovechar este tiempo. Para eso, algo muy importante que es... Nos tenemos. Nos tenemos. No automedicarse ante los síntomas que esto es una fiebre alta, un dolor de cuerpo muy, muy grande. Hay un dolor de cabeza muy especial, muy determinado, que es atrás de los ojos. Con no automedicarse y atiendan esto y corran la bola, porque estamos medio solos. Sí, paracetamol, para aliviar los síntomas. No ibuprofeno ni aspirina, porque aumentan el riesgo de hemorragia. No es lo mismo, no echen mano cualquier caja, porque no es lo mismo. Esto, ¿te duele un poco la cabeza cuál era de los dos? Bueno, paracetamol, sí, ibuprofeno y aspirina, no. Y quienes están con dengue, esto es algo que tampoco se está diciendo, se tienen que poner repelente, porque el mosquito que pica a alguien que tiene dengue va y pica a tu marido, que está a tres metros, y se infecta a tu marido. O sea, sos vos el reservorio. O sea, tu marido no te va a tirar agua hirviendo para terminar con las larvas, porque vos sos una larva en ese momento. Digo, es importante esto. Entiendo que, o sea, no hay repelente. Bueno, encima de esto no se sabe. Tienes a tu mamá que está así, bueno, tu vieja tiene que estar aislada de alguna manera, o que no le lleguen los mosquitos. Es en la fase de fiebre. Después esto pasa. Pero bueno, atender a esto. Mientras, esperamos que se supone que tiene que haber una reposición de repelentes. También se dio el fin de semana muy largo, los feriados. Las farmacias no tenían, pero bueno, entre todos lo que hay en algunos lugares son preparados farmacéuticos de citronela. No es tan efectivo, hay que reponer más seguido, pero funciona un ratito. ¿Qué pasa con la base de China en Neuquén? Bueno, hoy llegó Laura Richardson, que es alguien que parece que vamos a ver seguido. Es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Y la llegada de ella se da en medio de una declaración del gobierno que ayer confirmó que quiere hacer y va a hacer una inspección a la base china que instaló en Neuquén, ese país, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Según la agenda de esta señora que estamos viendo, de Richardson, va a tener reuniones... ¿China deja que inspeccione Estados Unidos su base? Ni, porque lo que dice China sobre... Todo arrancó con declaraciones de Mark Stanley, el embajador en Argentina. En una entrevista que dio a La Nación Más dijo Me sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas Chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial. Estoy de acuerdo que cabe preguntarse qué hace una base china en nuestro país. Recontra, ahora también cabe preguntarse, ¿es Estados Unidos el juez del mundo que tiene que resolverlo? Claro, ¿y a vos qué te importa? O sea, quiero saber qué está haciendo China en mi país, pero a vos qué te importa. Es una guerra abierta, es una guerra lo de China y Estados Unidos, comercial, económica, cultural, tecnológica. Lo que parece es que estamos siendo un lugar importante para los dos, claramente, por intereses económicos. Esta mujer habló abiertamente del litio hace un par de meses. Es la líder de The Voice, la que amamanta. Sí, pero estar en medio de esta discusión geopolítica no está bueno, porque además, en un contexto más o menos, menos entrevista, te diría que se podría sacar lo mejor de cada uno. No me divierte la base china en Argentina, tampoco el intervencionismo de Estados Unidos. Como que estamos en una que no tenemos nada para ganar. La foto de Milley contra el nene que ve a los Reyes Magos tampoco me divierte, porque da la sensación que tienen todo para ganar ahí. Y lo cierto es que hay declaraciones cruzadas, porque lo que dice China es que la estación es una instalación de cooperación tecnológica, espacial, entre nuestro país y China. Y en lugar de los llamados militares mencionados, lo que dice es que hay científicos, tanto de Argentina como de China. Lo cierto es que no sabemos mucho sobre qué hacen, cómo hacen y demás, pero lo cierto es que estamos en el ojo de la tormenta de esas dos potencias que se están peleando entre ellos y además por nuestras cositas. Un policía se sube un zamba, un buen arranque de chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Dos cordobeses. El negro Álvaro dice, oh, cómo no se me ocurrió a mí. Un policía se sube un zamba y adivina qué pasa, ¿no? Eso me hace acordar al policía que se sube al zamba, se le escapa un tiro. Armado sube el zamba. Un policía sube un zamba armado. Claro, el policía sube armado. Ah, estaba persiguiendo a alguien arriba de un zamba. No, 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 no. Sube armado al zamba y dice, me voy a dar una vueltita en el zamba y no va que el arma se dispara. Y lo más increíble de todo para mí es que hirió a dos personas de un tiro. Muy bueno, claro. El famoso dos pájaros de un tiro o, como diría el gigante, dos pájaros de dos tiros. Muy bueno, muy bueno. Bueno, voy a darte más detalles increíbles. Si hay imágenes, ya hay imágenes. Ese es el zamba. ¿Dónde creen que pasó esto? El zamba raro, Argentina. En Brasil. En Argentina. Uruguay. Bien. Que a él le dicen la rueda gigante horizontal. Sí, sí. El plato que se mueve. No, no le llaman zamba. ¿Sabés cómo le dicen? La rueda gigante que gira. El plato movible. El mambo. El mambo. Mirá. Para mí ese pasó en el mambo. ¿Es en el parque central? ¿En Montevideo? El parque central. Parque Rodó. Ah, el parque Rodó. Sí, donde hizo la película la chica del parque. Parque Rodó. ¿Anacat se llama? Sí, sí. Ahí va. Y acá vamos a... Lumba zamba mambo. A priori yo también pensaba que era un hombre policía. El parque central en la cancha, el parque Rodó. Qué prejuicioso fuimos. Ah, ¿era una mujer policía? Mujer policía. Es que me dijiste... Ah, policía se sube. Es como la anécdota del... Es como la anécdota... Lo salva una eminencia y vos pensás en el hombre. Sí, sí, sí. Acá también. Al revés también. No, bueno. Una mujer policía se sube al mambo, en nuestro zamba. En un momento distendido. O sea, estaba con su cartera. Estaba de civil. Distendido con un arma puesta. Estaba de civil. Estaba con su cartera, qué sé yo. El zamba se maneja igual que en nuestro país. Tipo, despacito primero. Después, algún boludo que se para en el medio. Un mate que se vuelca. Un mate que se vuelca. Muy bueno el uruguayo que toma a Mati. No se le cae en el zamba. La otra se le escapan dos tiros. Empieza a girar más rápido. Se empieza a sacudir y se escucha una detonación. Tuc, tuc. Seca. Gritos, gritos. Una seca. Se para el... Una seca por Fonseca. Se para el zamba, pedido por la policía misma. Pare, pare. Dicen, están todos bien, están todos bien. Dos hermanas. Las dos con heridas en sus glúteos. Ah, muy bueno. No lo sabía, no lo había leído. Se le disparó el arma en el bolso. Augerió dos glúteos de un tiro. De una misma familia. Unió dos glúteos. Impresionante. El padre está sacando, ¿eh? Disparaba balas con comba. Y te clavaba como a los tres. Ese era uno de Narco de Rosario. Ahora arrancan las pericias de cómo guardaba el arma la mujer en el bolso. Para mí se le escapa. No. El tiro se le escapa por atrás y están las dos minas al lado. Papá. Y la bala se... ¡Tac! Puede ser, ¿eh? Sigue derecho. Las atraviesa. Y atraviesa dos colas. Ella trabajaba con su espalda el bolso. Guati tiene algunas elucubraciones que son importantes a escuchar. Los de la Kermés le dieron un peluche. Era un peluche me ganaste. Excelente, excelente. Ay, Dios mío. Se ganó el peluche. Bueno. Wow. Esta es la noticia. Si quieren... No hay muertos, no hay muertos. Tenemos más. Gracias. 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 Nos escuchás en todo el mundo por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 en iOS y Android. Ya todos sabemos que BC es bajas c****as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Buen día, ¿cómo están? Amiga querida. Bien. Buen día, Harry. Qué lindo. Buen día. Cuando vos tenés cuarenta, digo treinta y pico, sesenta, y vos decís, pará, flaco, vos estás solo todos los fines de semana, o sea, nadie te tiene encadenado. Vos te estás encadenando. ¿Y pero qué voy a ir a hacer a ti empezar? Voy a ir ahí a que hablen de cualquier cosa. A mí no me interesa, me aburro. Bueno, justamente, te aislás. Cuando vos estás tramitando el dolor, no necesariamente te aislás. A veces viene alguien a verte, te abraza, compartís un mate, llorás, decís. Cuando vos entraste en ese otro territorio, te empezás a aislar. Porque te querés quedar sola con tu sufrimiento. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Y Harry Salvaray. Lunes a viernes, nueve a trece. Urbana Play, ciento cuatro tres. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Green Deco. Todo para renovar sin obra. Con Green Deco renovas sin obra a tu hogar. Tu casa, la oficina, el baño, la cocina. Con Green Deco renovas. Con Green Deco renovas sin obra a tu hogar. Me encantó. Corona te invita a vivir un sunset único. El 6 de abril en Ciudad Universitaria. Junto a Jan Blomquist, Sebastian Lecher, Arodes, Pavels y DJ Karen. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Urbana Play ciento cuatro tres. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos. Con un tres por dos en entradas. Y los domingos en familia vienen cuatro y pagan dos. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contactá a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar. Y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Sumate a la familia Urban Six. El mejor entrenamiento con toda la onda. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. WOS lanza Descartable. Su más reciente trabajo discográfico. Lo presenta en el Estadio Racing Club de Avellaneda. El sábado 20 de abril. Entradas a la venta por Tiqueter. Descartable. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Lucha en el barro. Pelea de chicas. Emilce. Se vio un pezón. Es lo único que voy a decir. Y le sientan una minita al lado y dice cómo se pone Emilce. Soy muy territorial, chico. Lo acabo de mear toda. Se pone territorial, se pone territorial. No, me apretó una teta. Pero lo único que te voy a decir es que en este momento only Chini. Así que Chini es tu momento solista. Bien, hoy vamos a hablar de, bueno, hablar un poco en la apertura, sobre cosas que les gustaban de los chicos. ¿Cómo estuvieron? Porque yo no estaba. Estuvieron muy hot. Están hormonados, ¿no? Calientes. Sí, sí, sí. Como si nos acordáramos del sexo. Totalmente. Chini es alguien, es una referencia para hablar de estos temas. El límite entre estar hot y ser un jeropa es fino. Muy fino. ¿Y qué lo determina? ¿Cuándo te caes del otro lado? Si es lindo o feo. No, no. Si está bueno, cualquier cosa. Sí, si está bueno, decime lo que quieras. Bueno. Lo dijo Emilce eso, ¿eh? Porque Sarro, que hoy presenta su primer libro. No, bueno, tal vez, viste, hay una diferencia en el que jodiendo con los hot y los que sex y no sé qué, ya te convertiste en un jeropa. Ese límite es sutil. Depende de la voz que usa. Y es de apreciación. Sí, depende de eso. No, la voz libidinosa está salón. Chau, chau. Chau, chau. Pero a alguno le calienta si la sabes usar bien. Un oyente dijo, mi novio dijo, es feo, pero tiene una voz. Pero dijo voz de locutor, no dijo voz tipo... Claro. Yo de voz sexy, no hablo. Es Rodo Barilli diciéndote, pasame la balerina. Pasame la balerina. Claro. Así está la balerina, país. Claro. Increíble. Se la hemos contado. Perdón, Chino. No, sí. Vos también estás medio... Estoy hormonado, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Bien, hoy vamos a hablar de bajativos. Cosas que te hacen bajarte de un chongo o de una chonga. O sea, de alguien con quien llevas un tío bajativo. O capaz no, capaz todavía no me concretaste y de repente la chica o el chico tiene mucha falta de ortografía, así que vos decís, che, esto... Estamos en etapa de, no sé, a punto de concretar una cita. Total. Y algo te baja. Y te puedo preguntar algo ahí, porque falta de ortografía, muchos lo damos como bajativo. Ahora, si la otra persona, Sidney Sweeney o Brad Pitt, no te importa nada como escriba, ¿no? Ojo, no sé. Por lo menos para una vez vas. Sí, para una vez puede ser. Hay que ver ese tenor de esa falta de ortografía. Pero te sorprende decir, fa, todo lo que imaginés. Claro. Hay falta de ortografía y faltas de ortografía. Bajativo no es abandonar. Este baja la... Sí, capaz no abandonás completamente. O sí, depende. Pero ya no es lo mismo. Pero ya no es lo mismo si es la puta madre. Estaba entusiasmado y no tanto. Claro, estaba arriba de... Me interesa tu lista de bajativos, si es que la hay. Bien, yo averigué con mis amigas. Bien. Porque empezamos a hablar y dije, chicas, ¿qué onda ustedes? Y la hinchada puede dejar su mensaje al 68, 61, 104, 3 también. Rankea primero chapar mal. Cuando no está hasta la boca, no está bueno. Pregunta para Chini, que es la maestra de todo esto. Por favor. ¿Es de dos o es de uno? ¿Qué cosa? El chapar mal. Y porque chapar... Digo, por ahí hay bocas que no se encuentran bien, pero que tuvieron su gran momento. O por ahí hay uno que chapa mal. No, para mí no es de dos. Hay con alguien que te besás hermoso y la misma persona que se besa hermoso con uno, con otro... No, no, porque ponele... ¿Cómo se le la va? Exacto, exacto. No, pero ponele, capaz yo me chapeé al mismo chico que mi amiga y las dos coincidimos... Capaz, ¿no? Una situación... ¿Qué chapaba bien o mal? Y las dos coincidimos en qué chapaba mal. En esa misma noche en la que nos hablaron y las dos se lo chaparon. Brindando con un fernet. Mientras estaban las dos chapándoselo a la vez. ¿Y qué hace un mal chapador? Apuro, diente, diente. Lengua... Lengua rotativa. Lengua serpental. Lengua que te está escaneando toda la mandíbula. La lengua que busca puede ser bienvenida. Sí, obvio. ¿Y mucha baba? No, no, asco, asco. Y mi chini, la mordecita del labio. Los que chapan me venían mucho besito, mucho besito. Viste que hay gente que es como un pajarito que no va a tomar agua. Hay gente que no abre la boca, viste, que no puede abrir la boca. Terrible ese flageno. Yo banco el que pasa lengua por los dientes. ¿Bancas? El lavado de dientes, digamos. El odontólogo. Eso te cuarca. El besador odontólogo. La lengua, pero... En un momento, en un momento... Necesito para un momento. A ver cómo es el niño. No, pero así sacada hacia adelante y la pasás o más un pincelado. Claro, vos querés... Es como la primera mano que le dé enduida a mí, eh. Probálo, Matías. Chapa mal es un tema. Chapa mal es un tema. Segundo, olores. Ah, bueno, aliento, chivo, culo. Terrible. No, el mejor. ¿Qué mejor? Ese beso es un... El mejor. Esos se encastran. No, no, pero Bonelli tiene... No, pero Bonelli tiene... Ese es un pico, no es un beso. No, pero Bonelli... No, no, no. Tanto no, tanto no. Hay fotos de Bonelli. Hicieron al agujero de las nariz. Hay fotos de Bonelli besando de lengua que son muy buenas. No, no quiero verlo. No, yo las tengo. No, no quiero ver. Pará, pará. Zoom out, zoom out. Ya. Se las paso a mano. Pará, pero ahí coinciden. Se la ojo medio cerrado. Mal beso. Coinciden. Se sacaron un pico en un gol de Racing. Sí, no pretendes. Por eso. Marto, te mando... Aparte estaban intentando mirando a cámara. Para mí sacó 20. Marto, te mando mi colección de fotos de... Esa es la mejor. Ahí va mejor. Es un beso a compañeros. Ese sí, ese sí. Porque no están mirando a cámara. Ah, pero ese tiene lengua, ese tiene lengua, eh. No, no tiene lengua. Ese tiene lengua. Sí, sí, sí. Ahí la tenés. Sí. Ahí la tenés. No, no. Pero bueno, ahí... Pará, ¿puedo preguntar algo? ¿Ustedes se sacan fotos chapando o no? No. No, no. Me he sacado una foto sacando un beso. Y tampoco besos con los ojos abiertos. Algo que hace mucha gente como Bonnelli en la foto. Yo prefiero no verme besar. ¿Por qué? No, yo prefiero no verme besar. Yo no quiero. Para mí no es un buen beso. Ay, soy muy divertida usted. Pará, te hago una pregunta. Vos sos muy visual. Primera cita, primera cita. Y hay olores. Aliento, chivo, culo. Algún olor, algún olor feo. Te reí, sí. ¿Cuándo te bajas? O sea, ¿cuándo te bajas? Yo creo que no me bajo del momento. ¿Lo bañás? ¿Lo bañás? Bueno, para salir mucho. ¿Sabes una dulcita juntos? Eso. ¿Qué adentro? Esa, sí. Sacá, Manu, por favor. Y darle un chicle a alguien. Para mí aliento es el que más te baja. Y, pero porque aparte el aliento es el que más te baja. No, pasa que el aliento... Habló olor a culo, eh. Con una... Ah, no, culo. Me quedé con un aliento y chivo. Pero para, ¿cuánto olor a culo tenés que tener que estar chafando y tiene olor a culo? Hay mensajes. Sacanos de la que está muy desordenada la mesa. No sé, conozco una persona famosa que hace que en sus citas la gente se bañe antes. Es un buen dato. Requisito. Pero no voy a decir más como un requisito. Vamos a darnos... Antes de hacer el amor. Antes, claro. Le dice, date una ochita y nos vemos a las nueve y media. No, no, no. Vamos a casa. ¿Me estás mandando a bañar? Mientras yo me preparo un trago. Y no es el que vos pensás. No, no, no. No es... No, no, no. Dale, dale, dale. No es ese. Hola, chicos. Para mí un bajativo total es que trate mal al mesero. Sí. No, terrible. Al guardia de seguridad, al aseador o a cualquier persona que no necesite tratar bien. Creo que ahí se da cuenta uno de qué tipo de gente es. Sí, estamos de acuerdo. Igual de nuevo. Si es Brad Pitt... Bueno. Brad Pitt. No, pero vale. Eso es un rato. Un maltrato más en su vida. Le va a dejar 100 dólares al mozo. Claro. Bueno, sobre esto una amiga me contó que tuvo una cita, salió con el chico y cuando había que pagarle dijo, ¿sabes qué? Me olvidé. Me olvidé todo. Se puede haber olvidado también. Le creemos. Pagó ella y el chico pidió para llevarse las sobras él. No, terrible. Es un asco. 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 Estaba en el peor de los momentos. Salí con alguien. Vayan a bancar. Salí con alguien que le dijo, me da los dos canelones que le sobran a la mesa ocho también. Conozco casos de gente que tiene mucha guita. Por favor. Y vives como muy herederos. Que después en las citas son bastante ratas. Y te quiero preguntar eso. Salís con alguien que tiene un montón de guita y en la primera cita quiere compartir... No me gusta. No estoy a favor. Porque es obvio que yo gano mucho menos que vos. O sea, rompete... No, él no gana nada. Él hereda todo. Bueno. Con más razón. Con más razón. Pero él quiere ponerse a tu altura porque no quiere que lo trates como vos. O sea, me está diciendo pobre de mierda. ¿Gasto o compartir plato? No, gasto, gasto. ¿Qué quiero ver con vos? ¿Está diciendo algo? Yo soy medio pobre, ¿eh? Sí. Te está queriendo vender. No, no, no. Yo soy re pobre, ¿sabes? No, no. Un mensaje, Gonzalo. Por favor, te lo pido. Muchachos, ¿me explican cuál es la de la falta de ortografía? Porque yo soy un burro escribiendo. Ah, muy bien. Pero hermosísimo. Me fui del país cuando era muy chico. Viví en tres países diferentes. No, sé que también está parada. Y tengo una mezcla que no te puedo explicar. No sé hablar absolutamente nada bien. Pero hablo de todo. Inglés, portugués, italiano y argentino. No, pero es un caso pensado. Pero no entiendo por qué la gente se enoja tanto con las faltas de ortografía. Pero no es con vos. No es con el único que perdió la lengua. Yo lo entiendo. Y digo, y escribe medio mal. Es con alguien que está al lado tuyo y pone a ver con H cuando tiene que ser A. Una frase que se te complica de leer de la cantidad de ortografía. A mí me pasó que cursando virtual en pandemia, un chico me tira onda y estábamos en sociales. Bueno, eso fue muy tierno. Me escribió un texto así, muy tierno. Y escribía también con muchas faltas de ortografía. Como el chavo del ocho. Y no, no, no. O sea, ya hiciste el CBC, ya está. En lo político, en una época tan candente. Uy, terrible. Alguien te dice, por ejemplo, para mí Adorni es un héroe. Más radicalizado, digamos, ¿no? Para el lado que quieras. Yo me bajo y me pasa también, quizás con amigos te podés llegar a bajar ahí. Claro. Sobre todo en estas épocas en las que hay... Claro, una cosa es a quién votás, quién te gusta más. Pero la radicalización lleva frases tremendas, insultos. Y también implica una forma de ver el mundo que vos decís. No coincidimos, ¿entendés? Como no, no da. Le peinas el Instagram, ponés, no sé. Sí. Porque quizás ves y está tipo... A esta altura, sí. No, ve, ve, con la foto de vida de la... No, otra cosa de eso es, yo miro mucho los seguidos. Si los primeros 20 son todas minas en bolas, ya me da mucha feaca. No podés salir contigo, Dios. Yo miro las uñas. Vas a quedar sola, Chile. Ese es tu bajativo, las uñas. Las minas se ponen en pelota para que las miremos. No, pero otra cosa es... Y vos, pero, pero, vos estás siempre en pelotas en tu Instagram. Pero no es mi foto de perfil, querido. Tenía un poco de respeto. Respetá los rangos, claro. No sé qué es, respetá los rangos. Algunos también. Algunos porque está buenos. Sí, chumbo. No, no, pueden revisar tranquilos. Ya, no, no, pero está bien. Diez seguidas, que la foto es en bikini, no sé qué decir. No, y otra cosa. Vas a la lupita y todas las minas en bolas tienen un like de él. Eso tampoco está bueno. Tremendo. No, no, malo. Eso es tremendo. Baja, baja, baja. Eso es tremendo. Más, Gonza, tirá, hola, buenas tardes. Bueno, acá Tomás, Vicente López, y sí, bajativos, horrores, ortografía, juego como que te la baja, mal aliento. Mal aliento es imposible. Le podés compartir una mentita o algo, pero no, no. Eso es tremendo. Y otro bajativo es cuando estás como tindereando o enchongando, que te propongan como ya formar pareja. Pronto, cuando se quieran almorzar la cena. Bueno, como dice el programa, lo sigo escuchando y aprendiendo. Estaba en Vicente López. No entiende nada. Estaba en Vicente López. No, eso también salió mucho que el manija, que te ves dos veces y te dice, che, ¿tienes ganas de venir a la casa de mis viejos? Uh, pará, hermano. Eso pasa, ¿eh? Vamos a comer lo de mis viejos. Y pará. O un cumple de tres años de mi amiga. No, hay una parte que es... Pero hace ningún compromiso. La paciencia sexual. Porque hay algo que no funciona al principio o no quiere tener relaciones sexuales. No lo digo desde el lugar de... No, 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 no. Pero hay algo que parece relevante si va apagado o no, por ahí. Sí, o no quiere, os gustamos, hay buena onda, pero está frío. Primera, a veces también son difíciles. Sí, sí, sí. Voy a arrancar medio frío. Mucho expectativo. Total. Y ahí depende de cada uno. Yo te doy un mes y medio para aprender cosas. Un montón. Un montón. Sí, sí, te doy. Un montón. Es paciente. ¿Cuántos encuentros un mes y medio? Sí, son tres o cuatro. ¿Catorce? ¿Cuatro encuentros? No, porque la parte es muy intensa, claro. Un mes y medio son veinticinco encuentros. Pero un mes y medio con buenos morfis. Para mí no le da ni... Tiene que haber otra cosa. Le da dos salidas, tres. No, serio. Depende si sabe hablar, la charla está copada, comemos cosas ricas. El encuentro es lindo. Total. Pero no hay sexo. Bancamos. No, sí, hay, pero... ¿Cuándo no hay? Ah, no sé, no entendí bien cómo era. Hay, pero perfeccionándolo. Después el postre, ¿cómo cuándo hay? En el auto. Comíte algo, tomate un vinito, comí algo potre, ahí. No, no, el mes y medio de Chini dice para perfeccionar el sexo y llegar al punto que... Ah, hay un sexo que puede mejorar. Es como el sebe sexo. Es la cople, la cople. Totalmente. Es el sebe sexo, es el curso para... No es que estuvo mal, pero puede mejorar. No es una bomba. Exactamente. Bueno, algo que vi en Twitter es que uno se bajó de una changa porque la vio yéndose a bañar y poniéndose la misma bombacha después del baño. Estoy... Y ahí me bajo. Me parece... Mirá. No sé si me bajo, pero no me gusta eso. No, pero no me bajo. No me bajo. No, no me bajo. No me bajo. Hay que ver esa bombacha como estaba. Claro, si está con las nariz sonadas. Pará, no. Cuando ya son plim, plim. Ah, güey. Y si tenía chance de bombacha nueva, porque qué sé yo. Por ahí se puso la bombacha. Se puso, no hace nada. Si un par de horas se baña, se la deja. Hay que ver si está dura o no está dura la bombacha. Claro, hay que ver si está petrificada o no. ¿Puedo contarla de... La cartonizada fue. Ah, sí, contale, contale. Hace poco Delphi Chávez contó que tenía una cita y que dije, bueno, vamos a ir a comer. Y Chávez le dijo, sí, pero yo estoy haciendo ayuno intermitente, así que vamos a comer, yo te miro. Vos comés, yo te miro. No, está mal, está mal. Y ella dijo, no, no, ya está. Así es ayuno intermitente y la salida, comé. No, no, no lo va a romper. No, no lo va a romper. Yo no te como azúcar y una salida, una cita, estamos comiendo y vos me preparaste una sorpresa. Hay un flan, te voy a comer. Claro. Obvio, me parece raro. Cle, me dan una vaca, la come. Porque además, obvio, las paellas que me he comido. No, pero a mí me parece que... Pero paella. Una cita, vos no te tenés que adaptar a mí. Nos tenemos que, los dos tenemos que hacer un plan lindo, ¿no? No, hacemos un plan pensado, teniendo en cuenta que yo no como esto. Claro, claro. Bueno, para ahí, cuando no toma alcohol, para mí también es medio un bajón. Nada, nada del alcohol. Pero hay veces que en una primera cita, por ahí sí toma alcohol, pero elige no. Dice, no, no, yo me conozco. Claro. La primera cita no te voy a tomar. La primera cita es un shimtónico. Después te entrego a una gente que no quería. Te pone fácil, Matías. Mi mujer no toma alcohol. No, que ellas. No sabemos, capaz vos también. Te floja la grandela. No, no, yo te tomo alcohol en la primera salida. Ah, ok. Me ha pasado que ella es como, vas todo contento, se pide algo, y un vinito, no, 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 agua. Con esta madre. Mi pareja, mi novia. Es todo bárbaro. Mi novia no toma alcohol. Mi novia no toma alcohol y no le importa nada el vegetarianismo. Claro. No lo va a cambiar de ninguna manera. Perfecto, perfecto. Igual me quedé. Otras cosas equiparadas. Y ellas también. Una gran persona. Un mensaje, Gonzalo, porque esto está muy picante. Hola, todites. Acá habla Juan de Caballito. Para mí, un bajativo es que sea cazador o cazadora. No, obvio. No va. Explíqueme. No, no, cazador, cazador. Ah, cazador. Cazador. De que mata. Garfunkel. Yo pensé cazador en tono. Sí, yo también pensé todo sexual. No, no. En tono sexual o romántico. Peneloco, sí. No hace falta peneloco, cazador. Bajatí. Uh, estoy pensando. Uno que venga y te diga, no, bueno, yo. ¿Vos qué sos, Matías? ¿Más león o más liebre? Yo soy el bambi cazado. Me cazaron. León me agarró así. El que te venga con tipo, le contás. No, mi tía está haciendo un tratamiento porque tiene una enfermedad muy grave. Tengo una persona que te pueda ayudar. Bien. Eso me copa. Eso está bien. Te voy a recomendar un quiropráctico. Ah, es un coach. Es un biodescodificador. Bueno, pará, hay muchos casos de primeras citas que los terminan metiendo en un ponzi. ¿En serio? Mirá. Y les termina diciendo, che, ¿sabía? ¿Te enteraste de esto? Terrible. No, fue terrible. Chica a chico, chica a chica, chico. Más chico a chica. Mirá. Mirá. Ojo. Cuento de la tía. Ojo a los ponzi. ¿Tiene gonza? Ponga entonces, dispare. Y otro bajativo violento es la persona que te habla todo el tiempo del ex, de la ex. Uy, sí. Ay, Dios mío. Es que habla todo el tiempo mal. En algún momentario puede venir a colación, pero hay gente que no. Tremendo. Chini, te quiero preguntar, en el CBSEXO, el tiempo ese que vos le das de un mes y medio. De Changui, sí, sí. ¿Con cuánto aprueba? Porque ponele que aprende. Tiene que aprender y tiene que aprobar. Es un desubicado. Es un desubicado. No, no, porque en el CBSEA probabas con cuatro, no en cuatro. Claro. Con cuatro. No, sí, por supuesto. ¿Con cuánto aprueba? ¿Cuánto tiene que aprender? Para mí con un seis, que ya es promocional, está bien. Bien. Es como Valdano entrenando para el Mundial 90. ¿Qué tendrá que hacer para seis? Pero, Chini, vos sos un 950. No, yo soy la mejor, ya lo sé. Qué completa. Pampita dijo, en el sexo soy un diez. Es verdad. Le creemos igual. Dijo eso de sí misma. Vale hablar bien de lo mismo. Un mensaje bonza. Sí, depende cuánto. Un bajativo del amor es que... Es que no le gusten los animales. Sí. Eso para mí, alguien que tiene una mascota, fundamental. No, todo bien, con tu perrito hermoso. Si venís acá y te dicen, no, ¿en serio tenés un animal? A mí me gustan, pero... Eso baja mucho. Yo te invito a mi casa, ¿no? Una cita. Y Rey... El perro dejó tres oretes en el libro. Y ya digo, este perro de mierda. Y ya pisaste el primero. Este perro de mierda lo engancho de volea con el empeine. No, pará. Y Rey capaz quiere subirse a la cama para dormir en algún momento. ¿Te jode eso, no? No, no me jode. Rey es chiquito. Más o menos. Me dio un lechancito. No sé, lo charlamos. Lo charlamos. Bien. A ver cuánto me despierta. Otra cosa que salió, no solo de hablar mucho del ex, sino hablar mucho de uno mismo. Horrendo. Yo pensé que iba a decir eso. Y que te cuenta todo el tiempo la última suya, lo genio que es, como dale. Y el name dropper, el que tira nombres todo el tiempo. No, el otro día estábamos con Matías. Vino Andy, no sé lo que fue. Y el que habla mucho de uno y te dice, mirá. Y te muestra la foto, tipo, acá en la playa. Sí, está raro. Y te empieza a mostrar fotos de su vida. Fíjate al Caribe, mirá. Pero una cosa, el tema de animales, una cosita es, la que yo no te dejo pasar es la de, a mí son psiquiátricos, que tengan un hijo si quieren cuidar. El que te tira una de esas, ¡afuera! El que dice mi hijito de cuatro patas, lo puedo pensar, ¿eh? Pensalo, obviamente. Puede ser, puede ser. El que dice perrijos. Vos te bajás de ahí. Sí, nunca me pasó, pero la verdad que no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con que lo consigues tu hijo. Bueno, otra cosa también, sobre todo, Emi, cuando es muy mamero. No, no, no. Eso es terrible. Lo mejor que hizo la vieja es este pie. Pero pará, pará, pregunto, pregunto. ¡Fuera! Pregunto, sin chicana. Sin chicana. Pero vos sos papera, ¿verdad? Vos sos papera. No, eso lo dice usted. Eso lo dicen ustedes. No, 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 no. Papi, te quiero mucho. No, 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 las mujeres que buscan en una pareja o en otro, el padre que me va a hacer el asadito, me va a arreglar la goma, eso, no, bajen un poco, no están buscando un papá, no están buscando un papá. No, 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 créeme que no, no, y hay chavones también. Acepten que somos unos inútiles, que no vamos a parecernos a su padre. No, pará, también a ustedes les gusta que se ponen en esa posición y se ponen en ese lugar solos. Daddy. Somos machos. Del daddy. Machos proveedores. Machos proveedores. Machos proveedores. Yo artista. Hay un momento que gusta todo eso, que me protejan, o no. No, que te proteja es una cosa, pero no tiene que ser tu papá. Hasta la más empoderada, de golpe. Sí, eso sí está bueno, pero otra cosa es ser la madre. No. Y Emi es fan de su papá, pero no es papera. ¿Cuántas veces lo ves por semana? No, una, cada 15. Normal. Bueno. ¿Cuántas veces lo ves por semana? Ahora preguntame cuántas veces quisiera. Claro, te gustaría vivir con él. ¿Vos sos papera también un poco? Yo tengo mi momento. No, queremos mucho, sí. Todos queremos mucho a nuestro padre, pero digo, hay una relación, un vínculo bueno. Sí, sí, total. Recontra. Qué lindo. Chini, me parece que podemos dar por satisfecho. Esta parte 1. Este menú, sí, sí. Este tema tiene mucho para seguir. Hay mucho para dar. ¿Dónde lo pueden encontrar? Only Chini, la única, de One and Only. ¿Es Jack White? ¿Es Jack White? Sí. Buen pibe este. Este es un tipazo. Sí. Tiene buen pelo todavía. Y la salga yo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la mejor música. ¡Suscríbete al canal! 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 a Sunset, que es espectacular, con la gente urbana, que es la radio oficial. Voy a ver con moderación, pero de verdad no le voy a decir. Qué bueno, vamos a jugar. Llámenle al 4775-6688, loco. 477. ¡Hola! Hola, Matata. Sí, ¿quién habla? Hablo, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, ¿usted? Un tal Iván. Iván, ¿te gusta Queen? So, so, más o menos. Porque hoy es de Queen, hoy es de Queen. Y la centralita es Freddy Mercurizada. Escuchá, imitá, escuchá, imitá. Ok. ¡Eo! ¡Eo! ¡Vamos! ¡Lira, mira, 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 mira! ¡No, guay! El show debe continuar. ¿Está vivo o está muerto? ¿Continúa o no continúa Elton John? ¿Está muerto? No, está vivo. ¿Cómo lo vas a matar a él? Ese John Lennon, hermano, no confunda. Liza Minnelli, ¿está viva o está morida? ¿Está viva? Sí, correcto. Sí, desempata, ¿eh? Y Lisa de Bandana. ¡No, está viva! ¡Sí! El show no está viva, va a ser parte del legado a partir de la semana que viene. Es Caramache. Debe responder si es mago o no es mago. Por ejemplo, el mago Emanuel, ¿es mago o no es mago? Es mago. Sí, es mago. El mago de los rulemanes. ¿Es mago o no es mago? No es mago. No es mago, avanza, avanza. Bicycle, bicycle. Bicycle, bicycle, marcito, marcito. Excelente. Excelente. Bárcico, marcito. ¿Es o no una marca de bicicleta? Giant. ¿Bicicleta o no bicicleta? No bicicleta. Bicicleta es giant. Incorrecto. Es un marcón. Tenés que acertar con esta, eh Piazza, la bicicleta Piazza ¿Existe? Sí, existe No, muere, muere, se va Dos errores no forzados y alguien más Para ganarse entradas para el Corona Sunset El 6 de abril, el 6 de abril que cae Miércoles 3 El sábado Hola, buenas tardes Hola Batata Jalan en el banco, ¿quién habla, lover? Hola Batata, ¿me escuchás? Gustavo, ¿sos un lover o no sos un lover como nosotros? Vos sos un lover Gustavo, ¿utilizás a tu nariz como implemento para dar placer? Nariz y pera No, la verdad ¿Hace cuánto estás en pareja, Agustichi? Uy, del año 65 Mira, los entrañables 70 ¿50 años cumplís el año que viene? ¿50 años en pareja el año que viene? Hay una clave Sí, contando noviazgo y casamiento, ¿no? No, igual, está bien, 50 años juntos Qué lindo, ¿tenés nietos? Ya es un éxito, ¿eh? El secreto Misión cumplida, papá, ¿eh? Tienes hijos grandes Hasta acá Sí Qué lindo Y estás retirado Hola, hola ¿Estás retirado? ¿Trabajás? No, no, trabajo, sí, trabajo Él trabaja Se escucha como Lord Por eso vas a ponerle a Freddie Mercury Y Gustavo lo va a imitar Escuchá, Gusti George Michael ¿Continúa en el escenario O ya está debajo del escenario? Pará, ¿continúa qué significa? Si está cantando o está muerto ¿Está vivo o murió? Está gusanado No, vive, vive No, murió Está muertísimo Atención a esto Michael Landon Que trabajaba en Bonanza O sea, ¿está vivo? Michael Landon de Bonanza Sí, es un crack En la última entrega de los Oscars Sí, está vivo, está vivo No, se murió No, la puta madre No se dejan a sudar ¿Sabés qué? Michael Landon Yo me acuerdo cuando dijo Le voy a pelear Y le voy a ganar A la semana La familia un comunicado Patapuffe Una farsa de uvas Hola, buenas tardes Es el último Partisi Punch No olvides Sí No, pará Las entradas me las quedo yo Y las revendo Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Michael Landon metió tres hits Buenas tardes Bonanza, la familia Ingalls Y Camino al Cielo Y Camino al Cielo ¡Hable! ¿Quién habla? Hola Oiga Hola 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 Si te sé tu nombre Porque ya dijiste Hola Seis veces ¿Quién es? Ezequiel Ezequiel El Eze ¿Con X? No, con Z Ah, antes era Ezequiel Viste que hay Ezequiel con X Y Ezequiel con S Barco Claro Hay los dos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esos Ezequieles? No me gusta mucho el fútbol Pero sé que son jugadores Porque los escucho nombrarlos ¿Sabes que hoy me enteré Que Héctor Pérez Pícaro Era Pérez con S? Claro Como Shimón Pérez Claro No sabía Porque es paisano Claro No sabía que era Pérez No sabía que era paisano Correcto El estadio de Acoa Que se llama El Shimón Pérez El Shimón Pérez Y la hinchada Los Borrachos del Shimón Excelente Ese es excelente Desbloqueando nuevos niveles de vergüenza Sí, sí, sí Impresionante Bueno Ponle a Freddy Alfredito Mercurio Que lo va a imitar Escuchá Eo 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 Miguel Romano Miguelano Romanito Ahí en Anasagasti Aparición En Anasagasti A comer el otro día Son alto palermo Claro El pasaje a Anasagasti Fue muy bien Y preguntarte Querido Claro Gerardo Romano Está entre nos Está 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 vivo Está vivo Sí, claro Quiero decir algo de Gerardo Romano Gran abrazo Y de la serie Coppola Que hice un comentario Habiendo visto los primeros tres capítulos Y dije Dije algo así como El personaje Guillote es enorme No hace falta Como agrandarlo más Viste Como una locura Bueno En los siguientes tres capítulos Aparece el Guillote Que sufre al Diegote Con el Diego postfútbol El Guillote desesperado Harto Hasteado Y me gustó mucho Y sobre todo El momento en el que Un juez de la nación Le alquila su casa en Barrio Parque Interpretado por Gerardo Romano Magistralmente Ah, es un genio Magistralmente El cruce cuando va A ver A ver cómo está la casa Romano Las cosas que dice Y como Y recordemos que Gerardo Ya había hecho Del amigo en Uruguay De Steam Fall Ah, de Steam Fall era Para mí que sí No me acuerdo Para mí que sí Era una serie de maravillos De Ferrovieja Ah, Ferrovieja Ferrovieja Bueno Perdón, perdón, perdón Pasamos esta saga Y tiene que decir si es mago Y tiene que decir si es mago O no es mago Por ejemplo El mago Capria ¿Es mago o no es mago? No es mago No es mago Atención El mago Copperfield ¿Es mago o no es mago? Es mago Sí, avanza Marsico Marsico Bianchi ¿Es marca de bicicletas o no? Marsico ¿Es marca de bicicletas? Sí, es Bianchi Sí Shimauta ¿Es marca de bicicletas o no? Japonesas, ¿no? No lo es No lo es ¿Es marca de bicicletas o no? To be friends Llegaste hasta el final ¿Podés ganarte las entradas para el Corona Sunset? Hay que verte cuatro, Carl To be friends Carlito Fren Debe responder acerca de los siguientes amigos El amigo de la máscara era Milo ¿Amigos? Son perritos ¿Verdadero o falso? Ah, no lo entendí Son preguntas sobre amigos No, no entendí Verdaderos Y era perrito Sí Muy bien Más de perritos El amigo que estuvo en la última gala de los Oscars Se llama Kilian ¿Verdadero o falso? Falso Se llamaba Messi Es correcto Todos adentro El amigo de Garfiel Era Odi ¿Amigo? Negativo No, es verdadero El de Garfiel y el de Gaturro Curiosamente era el mismo El amigo de los dibujos animados Que aparecía en todas partes Se llama Drupi Es correcto Hola John Si metes te gana Y por último El amigo de Dorothy en El Mago de Oz Se llama Bobby No, es incorrecto ¡Gana o ganas! Jesucristo 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 Yo estoy aquí Se gana entradas para el sábado Ir al Corona Sunset Atardecer Música electrónica Una coronita Con un poquito de lima Arriba Mirá el planazo que te armamos Quedate en línea Y hablás con Martín Santabacha Muchas gracias Un abrazo Santa Huacha Tema de Queen Breakthrough Breakthrough Sprain your winds Break and begging Sprain your winds Vos querías Don't Stop Me Now Pero no te voy a dar gusto Bohemian Rhapsody Que dura 8 Yo quería Breakthrough Porque es el Breakthrough Pero a mí es el El que presentó Maradona Y ahora La peor de Queen A mí me encanta Otro muerde el polvo Está buena Tiene un lindo bancha ¿Coincidimos ahí? ¿O en otro muerde el polvo? Sí, otro muerde el polvo va para mí Pone el arranque Que ese bajo hermoso Y la podemos cantar en español No, esta mejor no Otro muerde el polvo Lindo bajo De John Deacon Otro muerde el polvo Que hoy está de compras Viste John está tranquilo Como Gene Hackman Lo banco Lo banco muchísimo Aflojó y dijo Ya está Another one bite of the dust Gracias Nueve Gracias por ver el video. 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 urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Todo pasa. Todo pasa. Por Urbanaplay. Por Urbanaplay. Todo pasa. Todo pasa. presenta. El clima. Y gracias. Hola. ¿Cómo si? Estoy negociando. O desde la cancha con un video. También. No. Nos vamos el 10. El 10. El 10. El 10. Estaba un precio absurdo. Estaba un precio absurdo. Que el avión. Que el avión nos espere a mí. Sí. Tienes que estar tres horas antes. Dicen. Dos y media. Dos y media. No. Porque ellos se creen. Subestima la aviación. lo único que se creen son ustedes nosotros estamos hablando de cuando vamos y ustedes de que nos creemos a un asado caes cuando está por salir o cuando hay que hacer el fueguito hacerle un salamina y cortar un salamina a la hora que me dicen es un ejemplo igual a volar en avión por eso es igual tenés que llegar al asado cuando se prende el fuego en esto Pablo es muy distinto una vez vino un asado a mi casa 12 horas antes si, eso es cierto si querés quedate el fueguito es el check in la picada sería cuando ya pasas migraciones y después ya el asado ya la vio empecemos por algo, no despacho valija eso ya me hace ganar eso me interesa mucho más ¿cuántos días te vas? una semana pero tenés que llevar ropa para actuar tipo mula eso está bien te costaba más caro ¿había que pagar valija o simplemente no quisiste llevar valija? no, tengo una valija de 23 kilos incluida que no voy a llevar y no te vas a comprar un minicomponente si me he comprado que valga la pena me compré lleva una valija de 23 kilos con 12 kilos trae off y quedan 11 kilos libres por si quisieras pero tengo que formarme la cola de despacho no te dejan fumar ahí si lo banco entonces podés salir 10 y cuarto en una semana tenés que llevar valija si tenés que llevar valija además que vas a laburar si te vas solo no sé, a pasear lleva una camisa un shortcito dos remeras ¿cuántos shows? ¿cuántos shows? tour 5 acabamos de sumar uno son 4 4 remeras algo importante Pablo ¿el viaje es con Fernando? ¿es en el mismo avión? mismo avión ¿Fernando no lleva valija tampoco? sí, Fernando lo lleva no lleva un container entonces lo vas a tener que esperar un container de cuero es el pedo no lo vas a esperar en el hotel lo vas a esperar al lado de la cinta traportadora digo, Fernando, vos andas tempranito yo te espero arriba andás en tus quilombitos haces tus despachos tus preocupaciones es poco tolerante sí, es muy poco tolerante y violento violento pega yo un poco me estoy erotizando todo lo que está diciendo me parece lleva sentido arreglaste la mochila del inodoro te juro que para mañana va a estar arreglada y mañana ya no me sirve ¿qué? ahora tenés que ir a hacer un saco ¿se trabó? un nuevo pis pero anda a tu casa matata sí, tenés razón para mañana va a estar impecable sepan que muchas veces tocaron un botón reparado por mí ya claro, claro hay uno de los dos baños más cercanos que no anda el botón lo compruebo y no veo a nadie de mantenimiento y digo le tengo que contar a Pablo y el botón pequeño es muy pequeño para ser botón pequeño como con el mení que le tenés que dar ¿por qué se le dice botón? botón al alcahuete ¿por qué es un botón? ah no, no sé ¿por qué botón es? al policía por policía hay que ver por qué al policía ¿qué le dicen botón? botón porque está en botones del hotel también debe ser algo de la ropa claro para tu próximo libro Emil el gorra, el covani nos vamos se quedan con Vuelta y Media hasta mañana urbanaplayfm.com youtube spotify reviví los mejores momentos de urbanaplay 104.3 somos la radio que ves en todo el mundo miércoles suena vuelta y media es el hombribo de tu semana con el tanque al 50% y los platos por la va miércoles miércoles suena vuelta y media se empieza a inclinar la balanza encontraste lo que creías perdido y acá en paz todo va a levantar vuelta y media te juro que vas a llegar vuelta y media vuelta y media un miércoles normal aunque falten dos días te juro que vas a llegar tienes que llegar tienes que llegar y para colmo yo no estaba esperando el aumento en la cuota del colegio del chico y ahora yo no sé qué voy a hacer porque la verdad que me cuesta un huevo pero le dijiste que si te pueden ver lo de la media beca pero me dijeron la situación en la que están todos me están pidiendo media beca y dije, bueno, bajen el precio les dije no sé qué con un solo laburo hola ¿cómo andan? ¿qué tal? hola descansado, ¿no? me acostumbré en un momento dije esto no es para toda la vida así que ¿qué cosa? bueno la empresa, a ver si pueden hablar un poco más bajo allá gracias estamos un poco nerviosos con esta situación con la cantidad de despidos a ver cómo están, ¿no? porque fueron seis días que yo en un momento dije primero estoy con bronca porque no me pude ir los seis días me fui cinco días me quería ir seis bueno, pero cinco sí, pero yo quería seis quería descansar bien descansado ¿qué fue? ¿el martes o el jueves? que no me fui ya me olvidé me fui el viernes a la mañana se desenchufó poco, pero me desenchufé bueno, pero ya con energías renovadas sí, me llovió un día una bronca me tuve que quedar en la climatizada todo el día ¿la qué? en la climatizada la pileta las piletas que me imagino que tienen adentro que tienen afuera y que está calentita aunque haga frío afuera no, tenemos un restaurante que nos gusta ir a comer sí que tiene afuera y adentro nosotros nos gusta comer afuera y tuvimos que comer adentro ¿en dónde fue todo eso? ahí en Miami hartos ¿es lindo Miami? ¿a qué se parece? no ¿por qué no van? sáquense esa cosa comunista de no ir a Miami vayan muestra un poco de plata bueno así que, pero listo se terminó seis días pero quería hacer una reunión para que esto no sea solo un trabajo si no me ven como jefe siempre como dueño más que jefe claro, yo creo que me vean como hijo del dueño la realidad sos el nieto el que fundó esto yo les cuento y estamos preocupados quiero saber de ustedes ¿dónde estuvieron ustedes? ¿dónde fueron? y vinimos acá vinimos a trabajar ¿hoy? pero estos seis días ¿dónde estuvieron? no, no menos el sábado y el domingo claro, tuvimos que trabajar ¿por? porque nos amenazaste por mail no nos llegó el mail que teníamos que venir a trabajar los feriados largos me joden no dijiste si no vienen se quedan sin trabajo me joden el que no viene que no venga más así se titulaba asunto el que no viene que no venga más la llama la pendeja de recursos humanos Renata es un ordinario Renata ¿qué pasó? nosotros le dijimos que vengan en los feriados sí, yo mandé el mail ah, el mail me dijiste que mandé pero era irónico che, Renata sos medio boluda ¿cómo irónico? ¿cómo irónico? y usted también se lo cree che, estoy rodeado de boludos pero si nosotros nunca hacemos un chiste cada vez que vos te reís es porque rajás a alguien y nos venía bien que nos paguen doble entonces dijimos bueno no, no, doble no olvídense ¿qué olvídense? no, si ustedes no saben leer ironías ¿vinimos al feriado? vinimos a los feriados incomprobable no, comprobable están todas las tarjetas marcadas están todos marcados estamos fichados si ustedes no saben leer ironías ¿qué es leer una ironía? ¿cómo van a venir feriado? es feriado la palabra lo dice es feriado lo dice en el mail podemos venir y se paga doble no, yo no puedo pagar doble la situación está muy difícil si te fuiste a Miami hay una climatizada no, no confundas no, no climatizada de urgencia porque llovía no me fui una climatizada me estaba climatizada igual claro ¿cuánto cuesta un hotel en Miami? no, yo voy a departamento estoy harto ir a hoteles ¿y cuánto vale eso? no sé, ya lo pagué qué sé yo habría que tasarlo hoy paganos doble de verdad te digo no, le voy a pagar uno solo de los tres a uno solo no, no, no es que todos vinimos a trabajar todos los días Renata preparale tres cafés a los muchachos ok y cobrales la mitad no, no, no le vas a boludear con esto decidan ustedes a quién le no, a los trenos corresponde les hago a ver, vos cuántos pibes tenés? no, soy viudo hijos, te pregunté no, soy viudo no tengo hijos soy solo viudo ¿vos? tres tres pibes dos mellizos y uno no suelto aún no lo tenés trabajando acá ¿vos? ninguno tengo tiempo sorprendés ¿vos cuántos años tenés? vos ya estás 71 ¿vos? 53 estás, eh, todega ¿vos? 14 y le pago doble al de 14 es ilegal que venga alguien de 14 pero tiene toda la vida por delante pero él está en negro porque tiene 14 yo no sabía que tenía 14 si te forzás la próxima venís a Miami conmigo perfecto ¿está bien? hacemos así dale tenés que pagar doble y le voy a pagar doble ¿pero vas a la escuela? a mí me dijeron que por los derechos del niño ¿qué escuela? ¿no vas al secundario? no, vengo acá esta es la mejor escuela que es la escuela de la vida ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre tal vez me entenderías lo sé ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos ¿sabes? si pudiera mi amor explicarte el porqué fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir ¿sabes dónde estoy? ¿dónde estoy ahora? tal vez vuelta y media un montón de amor ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre tal vez me entenderías lo sé ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos ¿sabes? si pudiera mi amor explicarte el porqué fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir ¿sabes dónde estoy? ¿dónde estoy ahora? tal vez ay, si pudiera mi amor tal vez tal vez ¡Gracias!